¿Qué es el balance social de la Facultad de Medicina? Vamos a hablar entonces del balance social año 2012 de la Facultad de Medicina como elemento central para mí muy importante, ocho años ininterrumpidos entregándole profesionales a la sociedad. ¿Qué es el balance social de la Facultad de Medicina? En ciencia, tecnología e innovación, hay 53 grupos de investigación que nos ubican en uno de los primeros lugares a nivel nacional, investigación importante en el área clínica como la dermatología, la psiquiatría y las neurociencias con Alzheimer, enfermedad bipolar, igualmente en cultura que no es usual, un producto muy importante del grupo de historia a través de su proyecto El Maletín de Urgencias en su segunda versión y obviamente en violencia urbana y otros temas que son muy relevantes en la parte de investigación para el país y para el mundo. En la parte de formación humanística y científica de excelencia, de pronto resalto tres aspectos importantes. Lo primero, para tener educación de calidad se necesitan espacios dignos. Estamos en la tercera fase, entregando proyectos de restauración y adecuación de espacios en la Facultad. En segundo lugar, la parte del compromiso con la calidad, de haber logrado la acreditación nacional e internacional por ocho años para el programa de medicina y en tercer lugar, el compromiso con la cultura. Dos nuevos grupos creados en la Facultad de Medicina que nos permiten inclusión social. En la parte de interacción universitario-sociedad, para destacar primero, la entrega del proyecto Parque de la Vida, proyecto realizado conjuntamente a Alcaldía de Medellín, Universidad de Antioquia, que rompe paradigmas frente a la calidad de vida, desarrollo humano integral y promoción de la salud. En segundo lugar, la práctica con la Comuna 13, con telemedicina y teleasistencia, 24 horas al día, y la formación de militares, policías, socorristas, etc., en la atención de pacientes con minante y persona. Y el grupo Nacer, con la parte de la atención de mujeres embarazadas, para la maternidad segura, y todo lo que tiene que ver alrededor de la mortalidad materna y perinatal. La parte de cultura y bienestar, muy importante para la Facultad, esa parte simbólica de colocar primero la palabra cultura, el observatorio estudiantil, que nos ha permitido conocer claramente las problemáticas de nuestros estudiantes, para garantizar su permanencia en la universidad. Tenemos la deserción más baja de la universidad, una de las más bajas, y creo que el elemento cultura tiene una parte fundamental. En segundo lugar, ese observatorio nos permitió desarrollar estrategias como Apégate a la U y el programa o proyecto para la higienización y lavado adecuado de manos. En segundo lugar, las actividades culturales, unas 200, con una participación de aproximadamente 20.000 personas, y las diferentes cátedras que venimos realizando, como la Cátedra de Formación Ciudadana. Finalmente, los encuentros o jornadas universitarias, que reunimos más o menos 2.000 personas en un sitio específico con actividades totalmente programadas. En la parte de regionalización, si bien para la Facultad, por las características de los programas, es difícil llevarlo a las regiones, hemos llevado el programa de instrumentación quirúrgica y el programa de atención prehospitalaria, que nos ha permitido dar respuestas a una problemática de salud pública, como son los accidentes en moto. En segundo lugar, la presencia de los grupos de investigación. Malaria, por ejemplo, en la regional de Urabá, está desarrollando el proyecto de un centro de excelencia, de investigación alrededor de la malaria. El PSED igualmente tiene presencia en diferentes regiones y los grupos de violencia urbana y NACER. Y en la parte de otras enfermedades de transmisión sexual que afectan tanto a la población infantil como a las mujeres a través del grupo NACER. Y finalmente, en nuestra relación con el mundo, la acreditación en alta calidad, tanto nacional como internacional, nos ha permitido formalizar 58 convenios internacionales con Estados Unidos, Europa y América Latina, universidades de alta calidad que nos llevan a una gran movilidad profesoral y estudiantil. En segundo lugar, las cátedras internacionales que tenemos, la de cirugía de guerra, junto con la Cruz Roja Internacional y otras universidades de Europa, y la cátedra internacional de psiquiatría. Además, los grupos de investigación, destacando el Alzheimer con el grupo de neurociencias, que tiene un proyecto bastante importante a nivel internacional. NACER. 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 NACER.